Telecinco sigue probando opciones para Paz Padilla graba un piloto producido por Unicorn Content. Paz Padilla tiene dos proyectos garantizados tras su vuelta a Telecinco, pero podrían ser tres si sale adelante uno de los múltiples futuribles en los que se ha embarcado. Porque la presentadora gaditana, que próximamente conducirá la nueva temporada de DGT querer y retomará su papel de la chusa en la que se avecina. Ha grabado varios programas piloto con la cadena de Mediaset. Uno de ellos, de la mano de Unicorn Content. Según ha avanzado primero el periodista Rocco Steinauser, Telecinco está mirando diferentes formatos de cara a reforzar su franja de tarde. Y entre ellos está este el que preparan la andaluza y la productora de Ana Rosa Quintana. Desde Yote le apuntan al Access Primetime como otra posible franja de emisión. Además, añaden que el programa será un formato diario de entretenimiento en el que Paz Padilla entrevistará a diferentes personajes con la participación de diferentes famosos. Es decir, similar al que sonó para Canal Sur, pero que nunca llegó a ser una opción para la autonómica. Sea como fuere, el proyecto está ahora mismo inmerso en la grabación del programa piloto. Del que dependerá en buena medida que este formato llegue finalmente a la parrilla. Algo que, hoy por hoy, no está garantizado, pues como es habitual en estos casos. Telecinco está sondeando múltiples alternativas, varias de ellas, como decimos. Con Paz Padilla al frente antes de elegir qué programa o programas reforzarán próximamente su parrilla. Sirva como ejemplo lo que ocurrió hace medio año, también con Telecinco como protagonista. Por aquel entonces, la cadena abrió un casting para encontrar al sustituto de ellas son las ocho. Y entre los candidatos a serlo estuvo un programa de entretenimiento presentado por John Aramendi bajo la producción de Fremantle. Sin embargo, Telecinco terminó decantándose primero por Sálvame Sandía, más tarde por Café con Aroma de Mujer y así hasta llegar a Reacción en Cadena. Un concurso, sí, presentado por El Vasco, pero producido por Bulldog, Supervivientes. El proyecto que prepara el Paz Padilla y Unicorn Content podría sufrir el mismo desenlace o por el contrario, aterrizar próximamente en una de las dos franjas de emisión antes mencionadas. Dos franjas diferentes, pero que Telecinco necesita impulsar por igual para salir de su crisis de audiencia.